Durante los Aksan de Robert, él les preguntaba a los estudiantes para leer este escrito. Muchas de las transcripciones se refieren a este escrito. Se ha colocado aquí para su referencia. Para un yani que se ha dado cuenta de la identidad de su ser interior con el Brahma infinito, no hay renacimiento, migración ni liberación. Él está más allá de todo esto. Está firmemente establecido en su propia naturaleza verdadera de existencia, conocimiento y felicidad absoluta. La existencia posterior de su cuerpo y del mundo le parece al yani como una ilusión que no puede eliminar, pero que ya no le engaña. Después de la muerte de este cuerpo, como en la vida, permanece donde y lo que es eternamente. El principio de todos los seres y las cosas. Sin forma, sin nombre, sin suciedad, atemporal, adimensional y absolutamente libre. La muerte no puede alcanzarlo. Los antojos no pueden torturarlo. Los pecados no lo manchan. Está libre de todo deseo y sufrimiento. Ve el sí mismo infinito en todo y todo en el sí mismo infinito que es su ser. El yani confiesa su existencia así. Soy infinito. Imperecedero. Autoluminoso. Autoexistente. Sin principio ni fin. Soy sin nacimiento. Sin muerte. Sin cambio ni decadencia. Yo impregno y penetro todas las cosas. La mediada de universos del pensamiento y la creación. Solo soy yo. No. No. No.